Muchos dicen que son buenos, pero nosotros somos más chingones. ¡Vamos a hablar ese tema sabroso, ese tema se lo voy a dejar especialmente para toda la banda de los team en VIP para el Mixer, ¡sabros! Y se va a salir juntos, ¡mainados! ¡Buenas noches! ¡Vamos a hablar ese tema sabroso, ese tema sabroso, ese tema sabroso, ese tema sabroso, ¡sabros! ¡Solido carrusero! ¡Vamos a hablar! ¡Qué sabroso, qué sabroso! ¡Buenos! ¡Un saludo con mucho, mucho, mucho amor! ¡Vanme a marchilitar! ¡Esta noche! ¡Qué sabroso, qué sabroso! ¡Escuchad! ¡Un saludo con mucho, mucho amor! ¡Un saludo con mucho, mucho amor! ¡Escuchad! ¡No! ¡Escuchad! Muchos dicen que son buenos, pero nosotros, somos más cabrones, chingones. Muchos dicen que son buenos, pero nosotros, somos más cabrones, chingones. Muchos dicen que son buenos, chingones. Muchos dicen que son buenos, pero nosotros, somos más cabrones, chingones. Muchos dicen que son buenos, 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 chingones. Estás escuchando Unión de la idea La idea de poder público Y se da más a menos por la organización Hora sin ley Hora de pelo Hora de charlas Es escribir poco chulo en un misterio Dicemos que se invito En la familia Vamos calificando El famoso Choco Esta noche Así es nueva La unión En Puebla Hueso Que bonitos temas Que hay en el sabor Vamos a ver nuestro chico Y cesamos aquí Por la zona Apoyar su niño Quien de corazón Todos los chamanos guerrilleros Toda la gente del estado en sí Para 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 toda la típica Llegeros Para Vaca, Choco, Churro, Rota Rubio, Loto Para Mixer Para 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 La típica 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 Amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!